Ahora, pulsando la fibra más sutil de su espíritu misionero, lanza su mirada hasta la escondida y majestuosa Sierra Tarahumara. Ahí, los jesuitas vienen desempeñando su misión con esa raza de bronce que tiene en su mirada la profundidad de sus abismos y la elevación de sus montañas. Él mismo, en el año de 1904, funda la primera escuela en esta serranía, aquel 31 de enero, en plenas heladas invernales, llega a Carichí con cuatro hermanas que abrirían senderos en el trabajo que actualmente realizan las siervas en 11 poblados de esa región, continuando así el anhelo de promoción del Tarahumar, infundido con ahínco por el padre Yermo. Su espíritu emprendedor y magnánimo, atravesó las duras penas y dificultades necesariamente implícitas en toda obra grande. Las adversidades que tuvo que afrontar durante su vida fueron fuertes y dolorosas. Pero él, con el corazón y los ojos puestos en el Señor, podía decir, El Señor me hace la gracia de vivir en paz, sean cuales fueren las circunstancias. Yo debo dar esta paz a cuantos vengan a mí. Las penas y su precaria salud minaron su vida. Y a la edad de 53 años, en su sencillo cuarto de la Casa de la Misericordia Cristiana, rodeado de pobres y de hermanas, con las notas del ave Maris Estela, un canto a María, la estrella de los mares, arribó al puerto de la eternidad, donde lo esperaría con los brazos abiertos, su viejo e íntimo amigo, como él llamaba a su Señor. 25 años de sacerdocio, 25 años de entrega total, parte de esta tierra con gran alegría, sosiego y dulzura. Puebla entera lloró al padre de los pobres, al gigante de la caridad. Sus hijas y el pueblo saben que la fuerza de su amor y de su espíritu continúan presentes. Son miles las personas que, confiando en su intercesión, han desfilado por años ante su tumba. Las puertas de la Casa Central de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres, en la ciudad de Puebla, día con día se abren a quienes dicen, queremos ver al Padre Yermo. La obra iniciada aquel 13 de diciembre de 1885, en el Cerro de El Calvario, ha rebasado los límites de lo humano. Aquella semilla de mostaza, que no sé cómo vino a mis manos, y que fue sembrada en lugar y tiempo tan poco adecuados, nació y creció, y hoy alberga entre sus ramas a un gran número de pobres. En efecto, el árbol creció y sus ramas se han extendido desde México hasta más allá de sus fronteras. Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Italia, Colombia, Kenia, Nicaragua. En todas partes, la misión de las siervas es evangelizar y promover al pobre. Educar, tarea noble y primordial. Gestar al hombre nuevo, forjarlo para una sociedad más justa y fraterna. En internados y pensiones, miles de niños, niñas y jóvenes reciben cariño y formación cristiana. En asilos para ancianos y en hospitales, se acompaña al hermano sufriente, ayudándolo a descubrir el valor redentor de su dolor. El servicio de las siervas en territorios de misión se ha extendido a lugares recónditos de México, Guatemala y África. La sensibilidad del Padre Yermo ha encontrado respuesta en su congregación. El Padre Yermo es un mensaje completamente actual, especialmente para los pueblos que buscan bajo el impulso del espíritu nuevas formas de evangelización y promoción y promoción de los marginados. El Padre Yermo es un regalo de la Iglesia de México a la Iglesia Universal. Con esta gran figura, ha agregado un importante capítulo a su gloriosa historia multisecular. Capítulo de particular sensibilidad para la gran tarea de la evangelización que no desoye ni cierra el corazón al grito del pobre. José María de Yermo y Parres El pobre fue la niña de sus ojos y sus ojos fueron los del pobre. Su corazón fue casa para el huérfano, para el mendigo, para la prostituta. Los miró con los ojos limpios, 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 y les hizo nacer una fuente, una fuente de agua viva, agua que salta hasta la vida eterna, eterna del corazón y el corazón de Cristo. Ven y dino lo que hay dentro de ti que tu vida es una concha a los siglos de sentido y por siempre tu recuerdo vivirá